Aprende a aceptar que las cosas más grandes se acaban tan solo con un momento ¿Cómo están? Bueno, si ya sé, mamá quiere decir algo A veces en este mundo, cuando esa persona ya se fue de este mundo A veces nos cuesta recuperarnos, a veces nos cuesta como enamorarnos otra vez Y entregar toda esa parte Hay una situación que vi una chava hace mucho tiempo, me contó este problema Que no supera a esa persona que se perdió No se recuperó mentalmente Pero esa chava salió con esa persona, este chavo salió con esa persona Ayer la vio súper contenta, feliz, se estaban riendo Que el patecito, que la manito y que un beso De repente las cosas cambian Y te mandan ese mensaje de decir, ¿sabes qué? Yo prefiero que...